Bueno pues, muy buenas tardes, estamos aquí en un lugar que se llama Ojo de Agua, en el municipio de Cerritos, es una de las comunidades más fuertes, digo más grandes que hay aquí en el municipio y estamos en el lugar conocido como la presa de aquí mismo de Ojo de Agua, que como ustedes pueden observar está bastante seca, hay muy poca agua, hay muy poco espejo de agua aquí en el lugar y pues esto es una prueba de que han faltado mucho las lluvias en este año, aun cuando en esta etapa final hubo ya una mejoría, hubo alguna lluvia en nuestra región media, sin embargo aquí no alcanzó a llenarse pero esta es una de las presas más importantes que hay en esta región que capta el agua de lluvia de la parte alta, acá de la zona de Cerritos y toda su sierra entonces este, es un síntoma delicado porque cada año es más complicado, es más complicado la captación de agua y con ello también los consabidos riesgos que hay para la agricultura y para el campo de por sí en una zona esta que en donde andamos que ya es semidesértica, hay poca vegetación y se batalla un poquito más por parte de los campesinos para sembrar entonces esta agua pues sirve para precisamente las labores de cultivo para el riego y pues estamos hablando que también Río Verde en el caso de la presa de San Diego está similar, ahí tiene más poquita, tiene un poco más de agua la de allá de Río Verde pero sin embargo esta es de las importantes y pues aquí está una prueba de que este año ha sido complicado, recuerdese también que aquí en Ojo de Agua hubo una tromba que azotó hace aproximadamente un año un año y medio más o menos que pues hubo bajada fuerte de agua y ocasionó destrozos en las calles, en las viviendas afortunadamente ninguna pérdida fatal y pues con esto también, con esto también de que está en uno de sus niveles más bajos históricos la presa y es un lugar muy bonito, estamos aquí en el atardecer de este día que se aprecia un poco mejor la majestuosidad de esta presa que tiene aparte su mirador, su mirador aquí donde la gente puede venir y apreciar con mejor visibilidad esta presa pues es un lugar como les digo Ojo de Agua que es la comunidad más importante de cerritos colindante aquí con el Gran Genal a 6 kilómetros que por cierto están también estrenando su carretera que recientemente les fue inaugurada por parte de las autoridades pero es bonito este panorama que podemos apreciar aquí en esta presa que si usted tiene por ahí algún tiempo para darse una vuelta pues los invitamos a que vengan a este lugar y lo conozcan, es bonito y pues está a pocos kilómetros del entronque de la carretera pasando progreso de la carretera estatal River de Cerritos podemos agarrar cartera Gran Genal y de Gran Genal aquí son 6 kilómetros bueno pues muchísimas gracias por su atención nosotros seguiremos mostrándoles los lugares más importantes y bonitos de nuestra región media como esta presa de Ojo de Agua vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver